¿Cómo te va, amigo? 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 ? ¡They no pueden estar contra nosotros, señor! ¡Los allan, crimen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! ¡Basta! ¿Crees que perdas toda la atención sincronizada? ¡Que yo te quiero! ¡Que yo te quiero! ¡Ya! ¡No quiero morir! ¡Déjame mi paz! ¡Bien hecho! ¡Bienvenido! ¡Te va a... Carmona tiene una fuente... ¡Ey! 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 ¡Que con... ¡Ey! ¡Ey! ¡Fortuna! ¡Van a Ca... ¡Ey! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Los capos! ¡Dónde está el trinco! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Aíslo comoduce! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acuerdan para andar! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fus of all sorts, take the socks off! ¡Ready to fire, sire! ¡And it's not just the one ship, Cap! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡We are going to hit them! ¡Gimme some speed! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golfe de gallantes y roidas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el señor Beckford? ¿Quién es el señor Beckford? Es el señor. Él tiene tantas de cosas alrededor de estas islas. Y es muy rico. Es solo lo que me gusta ver robados. ¿El agente está alrededor de aquí? Pueden y seguirlo. Y él va a llevarlo directamente a tu prize. ¿Qué es el señor Beckford? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!